¿Qué vamos a decidir los salvadoreños el próximo 11 de marzo? En las elecciones municipales vas a decidir lo siguiente. Decidirás si con tu voto apoyas la buena gestión de tu alcalde o si con tu voto sacas de la alcaldía de tu municipio a quien no ha hecho un buen trabajo. En los municipios que nos confíes para ser gobernados por ARENA tendremos una alianza de calidad a tu servicio para prevenir la delincuencia, generar oportunidades de trabajo y construir buenas obras. Por eso al votar por ARENA en tu municipio estarás votando por nuestro exitoso modelo de gestión municipal que te garantiza que los problemas sí tienen solución porque tendrás el mejor plan y la gente con más capacidad de trabajo a tu servicio. En la elección de diputados, el 11 de marzo, tienes dos caminos. Si decides no ir a votar, es como que digas que estás de acuerdo en seguir con el mal camino que lleva el país, con más delincuencia, más desempleo y todo más caro. Pero si consideras que debemos corregir el camino equivocado, votarás por diputados de ARENA. El 11 de marzo tenemos la oportunidad de corregir los errores que se cometen desde la Asamblea Legislativa con un sano balance de poder votando por diputados de ARENA. En ARENA hemos desarrollado una campaña totalmente respetuosa en la que hemos propuesto soluciones concretas a través de todos nuestros candidatos. El 11 de marzo los invitamos a triunfar. Apartando diferencias, debemos unirnos y votar por lo mejor para nuestro municipio, lo mejor para El Salvador. ¡Votemos por ARENA!